Otros temas, el dirigente indígena Lázaro Takó ha justificado la ausencia de Adolfo Chávez, que ha sido citado para este viernes a declarar por el caso del Fondo Indígena. Él no se ha escapado del país, al igual que el presidente O'Morales, como presidente de los pueblos indígenas, cumple también agenda internacional. De esa manera, el dirigente indígena Lázaro Takó descartó una supuesta huida del dirigente indígena Adolfo Chávez, quien en los próximos días deberá comparecer ante autoridades de la Fiscalía para responder sobre los recursos económicos del Fondo Indígena. Y en estos momentos se encuentra precisamente participando en la COP21 en París, Francia, donde se está llevando el gran encuentro de cambios climáticos. Don Adolfo Chávez está presto para presentarse, sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es justificar con todo, se van a presentar todos los argumentos en la justicia en la cual está en nuestros derechos. El dirigente explicó por qué el líder de la CIDOM no se presentará a su audiencia en el Ministerio Público. Hay una citación, notificación equivocada, en el sentido de que se lo llevan a un abogado en la cual ya no es su abogado, no es su defensor, y por lo tanto se va a presentar un memorial justificando. Gracias.